Hermano, la conciencia es algo sagrado. Es el timón interior que tenemos para que el Espíritu Santo nos diga, por ahí sí, por ahí no. Fíjense cómo nosotros justificamos a la conciencia, o la callamos, o la minimizamos, o la guardiamos. Que todo se resuelve con que yo no tenía esa intención. Hermanos, para que un acto sea bueno, tiene que ser una intención buena. Los medios de hacerlo tienen que ser buenos y la meta tiene que ser buena. Entonces, nadie me puede decir a mí que tu intención era buena y que tu acto fue malo. Si tu intención es buena, tu acto es bueno. Moral 101. Intención buena, medios buenos y fin bueno. Si yo manipulo alguno de esos tres, ya dejó de ser un acto moralmente correcto. Vestidos y misioneros de la misericordia. Leyte a la misericordia. La misericordia. Dependía 50 años. Escutivo y misioneros de lawolf. Có un funcionario markers de la bienvencia. En el momento udimo el día. Escutivo y por example los kosmos de la vida.